Y él nos hablaba ya de la vacuna de Oxford, nos decía que hay que seguirla, nos hablaba de que había tomado la delantera y finalmente, bueno, hoy tenemos un anuncio que se va a fabricar aquí en la Argentina. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Franco? O sea, sí, realmente una alegría. Eso que siempre dijimos que se avizoraba en el horizonte una solución, creo que estamos muy cerca. Son muchas connotaciones importantes para el país. Primero, de que venga el expertise, que vengan los técnicos, que tenemos nuestro laboratorio. Esto nos permite que si realmente se fabrica así, prácticamente la tenemos, la tenemos entre nosotros y aparte que vamos a poder colaborar para toda Latinoamérica. Yo creo que es una excelente noticia. Dentro de esta tragedia que nos ha sometido el coronavirus, es una excelente noticia. ¿Conoce, tiene algún dato del laboratorio y también de la universidad? Porque el laboratorio no tenía experiencia en vacunas. Esto es lo llamativo y, sin embargo, bueno, ahora parece como el que lleva la delantera en esto. ¿Usted dice de Oxford? Exactamente. ¿Me está hablando de Oxford? No, no, no. Sí, tenían mucha experiencia. Miren, dentro de Oxford, hay un instituto que se llama Edward Jenner. El instituto Edward Jenner lleva el nombre del hombre que descubrió la vacuna contra la viruela. De ahí viene el nombre de vacuna, porque fue hecho en vacas y veía él que tenían pústulas las personas que ordeñaban. Y ese hombre es el que dio nombre, a su vez, a este instituto que lo honró. O sea, si usted va a Oxford va a encontrar el famoso hospital Winston Churchill, el instituto Edward Jenner, que tienen mucha experiencia, un instituto sumamente serio. Y esta es una vacuna, Franco, que tiene dos connotaciones interesantísimas. Primero, que aumenta los anticuerpos con una sola dosis, prácticamente arriba del 90%. Y después que estimula toda la inmunidad celular, los linfocitos T, que serían nuestras defensas, nuestro ejército, que siempre acude cuando penetra un hongo, una bacteria, un virus, una riqueza, inmediatamente van, lo engloban, le hacen la fagocitosis y se lo comen. O sea que es una vacuna excelente. Usted hablaba recién de la de Oxford, de la de Pfizer, de la rusa que se presentó ayer. Uno que tiene que esperar para los argentinos, para los que estamos acá. ¿Podrían convivir distintas vacunas y uno elegir, más allá de lo que después compra el Estado, digo, uno de forma privada podría elegir una vacuna puntual o no sería recomendable? ¿O tendría que vacunarse a la misma población con la misma vacuna? Yo quiero aludir a un comentario de Guillermo Lobo hace unos segundos. En la epidemia anterior entraron cinco vacunas de golpe y ahora estamos en la recta final. O sea que las vacunas en general, todas las que están en construcción y en producción, son excelentes vacunas. O sea, la gran ventaja que vamos a tener ahora que se produzca en el país y que van a venir los técnicos ingleses a verificar todos los pasos, es el hecho de que están en nosotros, lo tenemos en nuestras manos. Entonces, es probable que podamos adelantar tiempos y no tener que depender de los demás. Después veremos, hay muchos que van a poder, países que van a hacer como hizo Brasil, de hacer el convenio con Rusia y convengamos que la vacuna rusa también con la experiencia que ellos han tenido con la vacuna del MERS, que es un coronavirus también y ha sido realmente muy exitosa, yo creo que es una vacuna que hay que prestarle atención también. Doctor, quería preguntarle también por algunas de las cosas que se dijeron sobre los primeros ensayos en personas, en ya la segunda fase de experimentación con la vacuna de Oxford, si bien tiene un alto porcentaje de efectividad, también, como muchas vacunas, ha registrado efectos secundarios como fiebre o algún tipo de dolor de cabeza. Esto no debería ser preocupante, ¿no? En absoluto. Es más, las vacunas antigripales nuestras en una gran proporción duelen. En el lugar de la inoculación, te pueden dar un cuadro gripal nimio, pasajero, y puede ser que te duela la cabeza. Pero por eso no hay que preocuparse. Todos los estudios y trabajos que hay de las vacunas desarrolladas, ninguna ha dado ningún tipo de contra, diríamos, patología que uno pueda decir, che, esto es contraproducente o algo por el estilo. En absoluto. O sea que esto es una buena noticia, tratemos de alegrarnos y la manera de festejar, Carolina, en esta circunstancia, es cuidándonos, siendo respetuosos y siguiendo todas las normativas sanitarias. Gracias, doctor Pici, muy amable.